Por esta razón me da miedo volar en avión. En diciembre de 1975, Peter Gibbs y su novia Felicity Granger se encontraban en un viaje de negocios en la isla de Mull, en Escocia. En el lugar, Peter una noche decide alquilar un pequeño avión e ir de paseo solo alrededor de la isla. Su novia quedó esperándolo con linternas para guiarlo a su regreso. Pero luego de horas de espera, Gibbs no regresaba. Rápidamente se inició una búsqueda por toda la isla, pero ni el avión ni Gibbs fueron encontrados. Hasta que cuatro meses más tarde en una colina que ya había sido revisada antes, un hombre encontró el cuerpo de Peter. Estaba totalmente vestido y extrañamente no tenía heridas que indicaran que había tenido un accidente. Se cree que Peter cayó al mar y luego nadó hasta la orilla. Y si bien tiempo después se encontraron los restos de un avión en el agua, no se pudo determinar si era el que Gibbs volaba esa noche. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué fue lo que realmente pasó.